Estoy donde siempre, en el parque con mi gente De esas putas yo no soy cliente Ahora se arrepiente, porque saben que si los veo le puedo partir los dientes Hasta la polla de clones que dicen que son diferentes Lo mejor que pueden hacer es tirarse por un puente A mi a los 16 ya me trataron como un indigente en el presente Me cago en la ley, en el presidente, estamos en crisis vale Pero no engañéis a los chavales, sobran trapalaje en este planeta Ahora esos raperos tan expertos piden pasta a sus seguidores Pa' grabar su maqueta, por la cara que te meto una galleta Hoy no tengo peta, voy a escribir y pararé cuando me quede sin libreta Búscame y me encuentras en los bancos fumando marihuana puerca Respeto si respetan, si no respetan, acabarán en muleta Se me pone dura si pienso en vendetta Esto es rap, a la vinagreta En el Mocking Room Records, su pa' culo no entra Y tú tampoco, por cabeza, no me representas Tienes que tener a tu puta madre contenta Traigo música muerta, sigue criticando A ver si revienta Todavía no entra Tienes que tener a tu puta madre no entra Tienes que tener a tu puta madre no entra